A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas, donde estoy más en nuestro clip informativo. Bienvenidos. Con actos vandálicos, estudiantes de la UPC conmemoraron el Día del Estudiante Caído y del Estudiante Revolucionario. Un grupo de personas que estoy seguro y me atrevo a decir, por supuesto, vamos a investigarlo, no pertenecen a la universidad, no pueden ser estudiantes. Una persona que, cubierto con una capucha, realiza un acto de terrorismo, de vandalismo, no puede ser estudiante de la universidad. Sucede este tipo de situaciones que dañan unos bienes de uso público y que seguramente son actores externos que aprovechan la protesta social. En medio de hechos confusos, un adolescente fue asesinado con arma de fuego en el barrio 9 de Marzo de Valledupar. Vivía con su familia, con su mamá, que su papá se encuentra por fuera del país trabajando, vive con su mamá. Él en el momento se encontraba con su abuelo en la finca. Estudiante, él era un estudiante, estaba por noveno grado de bachillerato. La víctima fue identificada como José Daniel Cugia Mejía, de 16 años. Se llevó a cabo orden de desalojo de la invasión Juan Petro, ubicada en la calle 44 de Valledupar. En el desalojo, un invasor resultó herido. Siendo las 8 de la mañana de este viernes, el ESMAD y la policía llegaron al lugar y desalojaron a las personas que estaban invadiendo. Del herido, se conoció que fue trasladado al hospital de San Martín. Intervenca, intervenca, concejal Castilla, concejal Arzuaga. Respeten ya la sesión, respeten la sesión, concejal Castilla. Concejal Castilla, ya por favor, respete la sesión. Bochornosa e indignante fue la reciente sesión al Consejo de Valledupar, luego de que en un aparente estado de embriaguez, el concejal Guido Andrés Castilla se fuera a una fuerte discusión, subida de tono, con el concejal Jorge Luis Arzuaga. En delicado estado de salud se encuentra un hombre que recibió una descarga eléctrica cuando visitaba a su madre en el barrio Dangón de Valledupar. Se trata de José Daniel Sierra Mendoza, quien al caer del balcón de una vivienda hizo contacto con los cables de alta tensión. La víctima se encuentra en la clínica Alta Complejidad de Valledupar. Tienen tres años la casa de estar abandonada, vemos muchas familias, muchas familias que no tienen para pagar un arriendo. Las casas del porvenir de Valledupar que fueron diseñadas para beneficiar a cientos de desplazados y las cuales se encuentran en un total abandono por el gobierno, se encuentran invadidas por personas ajenas al proyecto. La comunidad se encarga de invadirla porque mucho monte, mucha culebra. Un supuesto ladrón fue brutalmente golpeado en el barrio Los Caciques de Valledupar. En el video se puede percibir como el presunto ladrón fue brutalmente golpeado por la comunidad, quienes al parecer están cansados de los constantes robos en el sector. En el barrio Populante de Valledupar, un hombre fue baleado. La víctima se encuentra en un centro médico de Valledupar. Mujer fue arrastrada violentamente por delincuentes que robaron su bolso. El indignante hecho se registró sobre la avenida Los Militares cuando la mujer se desplazaba en su motocicleta. Eran dos tipos que iban a bordo de una motocicleta. El muchacho atrás fue el que la jaló y la razón de ella trató de agarrarse el bolso y cuando eso el tipo la jaló más fuerte, ocasionándole la caída y golpearse con el pavimento. Ocasionándole fracturas, traumas en la cara, en el rostro. Un joven resultó herido tras ser arrollado por una mula. El hecho se registró a las afueras del Colegio José Eugenio Martínez de Valledupar. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, el adolescente es un azotero, es decir, un ciclista que va colgado de los vehículos de carga pesada. Con un conversatorio musical conmemoran en Becerril el aniversario número 30 de fallecido de Rafael Orozco. Este evento se va a realizar en la plaza principal de Becerril o plaza Rafael Orozco, donde tenemos invitados especiales, artistas y la participación especial del Centro Orquestal Sinfónico Rafael Orozco.